Vamos a bailar ese temazo para todas las chicas guapas, chicas hermosas, nos dijeron en Chapilla Vengan, se los recomendamos, hay un cogeral, dice compadre Yo no veo ni una, compadre, ¿dónde le dieron? Más o menos unas 3, 4 nomás, por ahí que vamos a pasar, más o menos, compadre, porque las demás yo creo que están a escondidas ¡Vámonos, pues! Y dice Quique, ¿qué tenemos? Es la guitarra de Quique, y dice ¡Zorane! 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 ¡Eso, bueno, bueno! ¡Zorane! ¡Ahí! ¡Zorane! ¡Zorane! ¡Gracias! 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 ¡Y arriba en América, mamá! ¡Ay, un poquito, un poquito! ¡O le huele el pegajo! ¡A ver qué pasó! ¡Y arriba en América! ¡Eso! ¡Ahora, mi gente, seguimos bailando! ¡Bailando y gozando! ¡Bailando y gozando! ¡Ahora, amigos, los cargos! ¡Ahora, amigos, ahora! ¡Y arriba! ¡Esta es la historia de que te hace! ¡Bailando y gozando! ¡Eso! ¡Bailando y gozando! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.